Esto está muy raro, pero muy bueno Oiga hombre, esa mujer es la que vos escogiste Porque yo la veo caminar como muy raro ¿Será que tiene una pata de palo también? Si será hombre Mario, pero yo la estoy viendo como muy buena Yo vivía buscándome una novia Que fuera bien bonita, bien alegre y formal Y ligero, ligero la encontré Pero no me salió como muy original El mismo día que me la presentaron Me puse la manito cerquita de la nuca La fui subiendo, me puse a acariciarla Y no me explico como le tumbe la peluca Seguí besándola muy amaciza Y con tantas caricias me puse muy ardiente Quise besarla en los labios con dulzura Y cuando abrió su boca cayó en la caje de dientes Le pregunté que tenía natural Y así me contestó aquella mamá soñar Pues yo lo único que tengo natural Es un hijo de veinte años que vive en Girardota Con las mujeres de ahora no papá Esas mujeres a mí no me convienen Porque ya nada tienen original Y hasta maridos postizos ya no me mantienen Oíste Leonardo Quítale las gafas a ver No vaya a ser que tenga un rojo de vidrio O hasta los dos Uno que vas a ver Ay yo no sé hombre Mario Esa me la presentó Marco Tulio Patiño Sería pa' desentardarse De nochecita nos fuimos de bailada Y la apretaba amacizándola en la lona Sentí en mi pecho algo que me mojaba Y fue que le estripé muy duro la silicona Con más confianza volví y me le arrime Y en esa cinturita yo le puse las manos Y en un descuido se le cayó la faja Y en vez de cinturita salieron dos bananos Le pregunté que tenía natural Y así me contestó aquella mamá soñar Pues yo lo único que tengo natural Es un hijo de veinte años que vive en Girardota Con las mujeres de ahora no papá Esas mujeres a mí no me convienen Porque ya nada tienen original Y hasta marido postizo ellas mantienen